Nosotros hemos tomado una decisión de entrada, hace más de un año que hemos presentado un informe, hemos pedido un informe, bueno hay un problema mundial de todo eso, se lo están viendo hasta los diarios, pero le he pedido al ministro Lisandro Álvarez que hoy tiene una reunión con Fiscalía para que todos los habitantes que tengan problemas y que no tengan asistencia de algún abogado estén los abogados de Fiscalía y de la Defensa del Consumidor disponibles para, si es necesario, acompañarlo supuestamente si hay alguna denuncia o no. Lo que pasa es que hasta ahora no hay ninguna denuncia, lo que necesitamos el gobierno es que haya alguna denuncia. Es que nosotros no sabemos por qué es un convenio entre privados, el Estado ya ha hablado y he hablado personalmente, mi opinión sobre, bueno, la licenciada de colega, le puede hablar ya no como gobernador sino como profesional. Nosotros, si hay alguna denuncia, que la gente vaya al ministerio del ministro Lisandro Álvarez, Defensa del Consumidor, hasta ahora no hemos tenido ninguna denuncia. Lo ideal es que, bueno, se abonen o el acuerdo, se llegue a un acuerdo que nosotros tampoco nos sabemos. O sea, no hay legalmente nada. Sí hay algunas denuncias en la Fiscalía Federal porque, bueno, esto es, en el caso de que llegue a ser un delito, un delito federal. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando dos iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando dos iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando dos iguales. Farmar, conveniencia para comprar.